de la mañana. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en los exteriores del hospital Negreiros de Salud, en el cruce de las avenidas Tomás Valle con Pacasmayo, para informar a esta hora de la mañana, nueve y dieciséis de la mañana, que de cómo se viene desarrollando el estado de inmovilización social obligatoria decretada por el gobierno de Pedro Castillo durante la la noche de ayer, casi llegada a la media noche, se hizo este anuncio en un mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo, para de alguna manera tratar de sobrellevar y paliar la situación generada por el paro de transportistas convocado a nivel nacional para dos días, se convocó ayer lunes y iba a continuar hoy martes, sin embargo, esta medida lanzada en la noche, casi a la media noche, es lo que ha causado mucha conmoción, confusión entre la población, pues no estaba muy claro esta medida anunciada de un para hoy martes, desde las dos de la mañana se empezó a aplicar y va a durar hasta las once y cincuenta y nueve de la noche, estamos entonces en esta zona del Callao, la avenida Tomás Valle, donde muchos chalacos transitan durante la mañana en un día normal, sin embargo, esta hora vemos que ha disminuido considerablemente el transporte público, tanto en la avenida Tomás Valle en dirección al aeropuerto, como en la avenida Tomás Valle en dirección a la Panamericana Norte y al Metropolitano, que es donde también muchos chalacos se desplazan, tenemos que informar que justamente el servicio del Metropolitano se ha la autoridad de transporte urbano ha informado que el día de hoy no va a operar ni el Metropolitano ni los corredores complementarios, asimismo tampoco el transporte, tampoco el transporte formal, asimismo tampoco van a operar los taxis, el transporte escolar, el transporte colectivo, no tiene autorización por parte de la ATU para circular durante el estado de movilización social obligatoria decretado para el día de hoy, sin embargo, hemos visto como vemos allá al fondo una combi, hemos visto algunas unidades de transporte público, estamos viendo ya, hay poca gente en los paraderos, hemos también podido consultar qué tal está llevándose la atención en el hospital de Greiros, el personal de seguridad nos ha comentado que están atendiendo las citas programadas con normalidad, los doctores han acudido a su centro de labores y por supuesto en emergencia también vemos que se está actuando con normalidad para atender las emergencias las 24 horas como debe ser, se ha informado pues de que no la población no puede salir el día de hoy a las calles a trabajar, sin embargo hay mucha gente que ha acudido a los paraderos para poder desplazarse a sus centros de labores, vamos a ver a hacerles la consulta a algunos de ellos, hemos transitado también hemos venido más allá la comisaría de Juan Ingunza, hemos visto a personal policial preparándose para poder realizar su patrullaje, aquí también en este cruce vemos a personal policial que está resguardando la zona para para que no ocurra ningún incidente en esta zona, así mismo también vamos a hacer la consulta, hemos hace rato conversamos con una usuaria del transporte público que nos comentaba que lleva esperando una hora su vehículo, una hora el vehículo que la traslade hasta Miraflores donde ella cuida unos señores de la tercera edad y también cuando hizo la consulta a un taxi le estaba cobrando casi el doble de lo que generalmente les cobra a ver por aquí, señora ¿cómo están? buenos días, una consultita, ¿están teniendo algún inconveniente con el transporte público? ¿están esperando su carro mucho tiempo? No, recién hemos llegado, recién hemos llegado. O sea, el rato estoy esperando, no hay carro. Sí, mami, ¿cuánto tiempo está esperando usted aproximadamente? Está de media hora, llevo una hora. Media hora, ¿hacia dónde se dirige usted? Me voy a San Martín, a la mañana Perú me voy. Ah, acá cerca, sin embargo, no hay ningún carro todavía. Para venir tampoco, no había carro. Me tenéis que tomar uno por ahí, casi a pie me he venido. Está difícil la situación el día de hoy para transportar. Terrible, está terrible. ¿Usted ha venido al hospital a atenderse? Sí, tengo cita para sacar mis análisis. ¿Y su cita la están atendiendo normal, la cita? Con una colota, pero ahí, renegando, pues si tú no reclamas, te van a citar cuando te llamen, todavía. Muy bien. Espera la llamada, todavía te dicen. Después hay que esperar dos meses para mi cita de análisis. Ya, ahorita el inconveniente es con el tema de transporte, principalmente, ¿no? Sí, señor, está terrible. Bien, no han tenido ningún inconveniente a la hora de transitar por las calles, no les han parado para pedirle ningún pase, nada. No, señor. No, señor, se podrán para la venda. Ya, muchísimas gracias, señorito. Entonces, aquí es la situación que nos reportan nuestros vecinos para trasladarse en esa zona. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Lleva mucho tiempo esperando usted su transporte? Sí, ya más de media hora. No hay inmobiliario. Me voy a Venezuela, con fósil. ¿Y para venir acá también tuvo inconvenientes? No, 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 yo salgo de por acá, no vivo por acá. ¿Ah, sigue saliendo? Sí, sí, sí. ¿Y ha escuchado cómo está el panorama, el transporte público? Sí, la había, el evitamiento le habían bloqueado dos horas, borrón de la policía, pero ya habría ahorita el tráfico, pero está, está duro el movimiento. ¿Y qué opina de esta inmovilización social obligatoria? No, ha faltado información con tiempo, pues las cosas se planifican y se deben hacer pensando, como dice Gareca. Este, no es así, la situación es a un momento, mañana a medianoche dar un comunicado cuando no es posible así, para que la gente se prepare, se proyecte y haga la cosa bien, y salgamos de este mal momento. Muchas gracias, caballero. Justamente como nos mencionaba, el señor que está aquí ya nos comenta esperando más de media hora su transporte público para dirigirse a la avenida Venezuela. Se estuvieron produciendo durante la jornada de protesta de ayer, algunos desmanes, algunos movimientos, inclusive vandalismo, se pudo ver cómo robaban a algunos mototaxistas, a unos repartidores de delivery, se organizaban algunos saqueos en centros de abastos, a nivel nacional principalmente, no, no fue tanto en el Callao, no, no hubo reporte ciertamente de algún ecto vandálico o delincuencial, ¿no? Si, si bien en el mercado del Callao estuvimos reportando también el día de ayer que ante los avisos de supuestos saqueos que se iban a suscitar, los comerciantes optaron por cerrar sus puestos, ahora el día de hoy, justamente el congresista de renovación popular, Jorge Montoya, más que criticar la medida tomada por el ejecutivo, la justificó, pues comentaba que habían algunos reportes de inteligencia que hablaban de que el día de hoy se estaban organizando serios desmanes y saqueos también. Vamos a comprobar aquí cómo está la situación en el emergencia del hospital. Buenos días, señor, una consulta, ¿qué tal está la atención aquí en emergencia? ¿Le han indicado algo distinto a lo que normalmente se ve? Ahorita, ¿no? Vemos entonces aquí cómo se está llevando a cabo la atención en emergencia del hospital. Bueno, nos hemos acercado, algunos pacientes han optado por alejarse o tomar su distancia, quizás no están un poquito por la labor de conversar, no hay ningún inconveniente de ello, como le recordamos, el personal de atención, de seguridad del hospital nos informó de que la atención médica se estaba llevando a cabo con normalidad, tanto en las citas como en el área de emergencia donde tienen 24 horas. Vemos aquí algunos mototaxis también, aquí algunos transportistas. Entonces, como nos comentan, ¿no? Y recordamos los vecinos, ahí está la continúa la señora en el paradero, algunos vecinos llevan esperando más de media hora el transporte que los traslade a su destino. Vamos a hacer la consulta acá también. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva a cabo? Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Una consultita. ¿Usted cómo ha visto la situación del transporte público durante durante el día? ¿Ha habido carros? No he visto nada, hermano, porque he estado trabajando, de verdad. Disculpa. Pero sí he visto que ha habido motos, las motos han estado trabajando normal aquí. ¿Y las combis que circulan por acá? Como ven, no hay nada, papi. A última hora la gente había, pero no sé cómo se ha ido. O de repente a su casa o este... ¿Esta situación de la inmovilización social obligatoria ha perjudicado quizás acá este negocio? ¿Ha bajado la gente? Bueno, normal, lo he visto normal como cualquier día, pero obviamente que no había transporte público, nada más. Lo único. ¿No ha habido tampoco ningún desván por acá, nada, nada que alentar? No, felizmente que no había nada de... No había presencia policial ahí también, ¿no? Exacto, gracias a Dios ha venido a cuidar acá. No había ningún problema hasta ahora. Muchísimas gracias, amigo. A ti. Bien, nos informa entonces aquí desde los exteriores del hospital Negreiros cómo se viene desarrollando la jornada de inmovilización social obligatoria. Hemos estado viendo también algunos, algunos, conversando con algunas personas que estaban en los paraderos esperando ya un tiempo regular ciertamente que pueda llegar a su transporte público. Vamos a preguntarle por aquí a la señora comerciante. Señorito, buenos días, una consultita breve y rápida. ¿Cómo ha visto el transporte público el día de hoy? ¿Ha pasado las comis normales? ¿Ha bajado? Ha bajado. ¿Ha bajado? ¿Ha dificultado su negocio, la inmovilización social obligatoria? Sí. ¿Ha bajado bastante la gente? Sí, sí, ha bajado. No está como todos los días. Ha bajado. ¿Y eso le ha perjudicado en sus cuentas de hoy? Claro, claro, de hoy día porque el presidente, ¿cómo se va a ocurrir a las 12 de la noche? Es decir, cuando la gente está descansando y recién a las 4 o menos cuando uno ya comienza a cocinar, a lo menos la gente que se gana de los negocios de día a día, la ha perjudicado. A lo menos a mí yo tenía que salir de todas maneras porque imagínate que si yo me quedaba con todas mis cosas ahí, perdía todo. Y yo soy que vendo comida, que yo gano día a día. De todas maneras tuvo, a pesar de este aviso, tuvo que salir a vender aunque usted sepa de que puede perder una parte de sus productos, de que no venda todo. Claro, eso, eso que hace a mí, me nací, me conocía a mí, a lo menos me afectaba a mí porque yo vendo comida todos los días. Ya mi comida estaba preparada y como el presidente iba a hablar a las 12 de la noche. Y eso es lo que que me han perjudicado a mí también, pero nada más que salí a trabajar como sea. Muchísimas gracias, señito. Bueno, vemos también aquí, como nos comentan, los comerciantes que viven del día a día, de qué manera les ha afectado y perjudicado esta situación. Vamos a continuar entonces conversando con algunos vecinos aquí en este sector del Hospital Negreiros, pues estamos comprobando que ha bajado bastante la influencia del público. Les recordamos que las actividades permitidas el día de hoy son para las personas que requieran acudir al hospital a alguna situación de emergencia, así también como algunos sectores que deben ir a trabajar el día de hoy están especificados en el decreto supremo que emitió el gobierno durante la noche, a últimas horas de la noche. Vemos también algunos transportes de taxi que están por aquí en la zona. Vamos a tratar también de leer algunos comentarios de nuestros seguidores que están participando activamente de esta transmisión en vivo. Nos dice, por ejemplo, Mónica Morillo, la delincuencia se origina por falta de trabajo, es decir, desesperación. Todos se tienen que ganar la vida y más si es el de día a día. Esa no es la forma, puede ser toque de queda de once, no hay movilización fuera, Pedro. A ver, también nos comentan, aquí están respondiéndose entre nuestros mismos televidentes, también se responden, se preguntan cómo está el mercado Santa Rosa, también está cerrado. Vamos también a hacer el reporte de los mercados. Señorita, buenos días. Una consultita. ¿Usted ha visto cambios el día de hoy en cuanto a su situación laboral? ¿Ha visto menos gente en las calles y quizás menos, o le ha afectado un algo esta inmovilización? Los carros solamente, que no hay mucho. ¿Usted ha encontrado su carro para acudir a su centro de labores? No. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar? Una hora aproximadamente. Una hora. ¿Desde dónde viene? Desde la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos aquí personal de limpieza también de la Municipalidad del Callao, que están realizando sus labores respectivas. Personal que está autorizado a trabajar también durante la jornada de inmovilización social obligatoria decretada para el día de hoy. Vemos cómo gente tiene que acudir en algunos transportes privados. Vamos a hacerle la consulta acá a los jóvenes. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas. Jóvenes, ¿ustedes han tenido algún inconveniente para trasladarse en el transporte público? Sí, salimos del trabajo y tenemos que... Un colega nos tuvo que jalar hasta nuestras calles. De un punto, de otro punto y así sucesivamente. No, no hay carros. No hay carros. No hay nada. ¿Desde dónde viene aproximadamente? De San Juan del Uriganche. De San Juan del Uriganche. ¿Y ahora hasta dónde se vive? De acá tenemos que ir hasta Callao, tenemos que ir hasta la colonial, acá Argentina. Y acá, a lo mejor, ahí están pasando algunos transportes públicos ya a esta hora. ¿No? ¿Pueden avanzar ahí o van a tomar otro taxi? No, otro taxi, un familiar acá de un colega. Han tenido que cambiar, digamos, su forma de transportar también hoy debido a la medida tomada por el día de hoy. El mismo horario también, mira. Ahorita estaríamos en nuestra casa hace rato ya. Listo, muchísimas gracias, caballeros. Sí, son aquí personales que están acá comentando cómo se ha desarrollado la jornada de movilización social obligatoria. Ya hemos conversado con algunos pasajeros. Todos, la mayoría, por no decir todos, han tenido inconvenientes a la hora de tomar su transporte público. Pues como vemos, ¿no? Están bastantes casos. No hay casi unidades de transporte público. Hemos visto algunas combis, por así decirlo, también hay motos, taxis, pero no es en la misma medida ha disminuido considerablemente el transporte público. Recordemos que esta medida de movilización social obligatoria fue decretada por el gobierno de Pedro Castillo casi llegada a la medianoche del día de ayer. Y solamente rige por la jornada de hoy, desde las 2 de la madrugada hasta las 11 y 59 de la noche. Hemos informado también que la situación de la atención aquí en el hospital Negreiros, como nos comentaba el personal de seguridad y también algunos pacientes que salían, es que están atendiendo las citas normal. Y en emergencia hemos visto cómo también están atendiendo a la gente. Nos comentaban los comerciantes que están aquí en los exteriores de que han tenido que salir a trabajar sabiendo aún de que iba a disminuir la gente, sabiendo aún de que iban a perder parte de su mercancía. Han tenido que salir a laborar. Hemos escuchado más temprano también cómo, por ejemplo, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró a la prensa, de alguna manera justificando esta medida, pues nos decía de que tenían reportes de inteligencia de que la jornada de hoy iba a ser, iba a traer desmanes. Como lo dijo él, iba a bajar gente de los cerros. Nosotros usó esa expresión para generar un poco de caos y alboroto durante la jornada del paro de transportistas convocada para hoy. Esta es la situación que reportamos. Vamos a ver a cómo, a leer algunos de nuestros comentarios, donde la gente nos está pidiendo que informemos de algunos puntos. Concretamente Gambetta con dirección a Ventanilla estará cerrado. Nos pregunta Leslie Cuba. En otro momento también a Elvis S.P. Paro con toque de queda. Cristian Raúl fue él, pregunta cómo está la situación en el hospital Sabogal. Efectivamente, vamos a recoger todas sus inquietudes, todos sus comentarios, todas sus opiniones para el día de hoy poder llevarles la información completa que se necesita para que puedan conocer cómo se desarrolla la jornada de movilización social obligatoria en esta parte del Callao. Recuerden compartir esta información para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Recordando que juntos a sus comentarios, sus reacciones, sus compartidos, somos la fuerza más grande, la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Transmitió para Prensa Chalaca TV, Paolo Cegarra.